¡Aquí estamos otro año, estos lombos de la viña! Al compás de un paso doble que en la orillita del mar. Arranqué como ese tango de nuestro tío de la tiza. Una noche en la cabeta con mi caña de peca. Paso doble, capitano, de lo que quiere en el alma. Ese que lo mismo canta, la alegría que la pena. Ese que te dice, te quiero. Y al mismo tiempo que hace que beba de su veneno. Hasta matarte de celo, como esa novia que siempre espera. ¡Ay, paso doble, chiri, modero! El mismo que en carnaval este canta alegre. Y entre piropos se pierde por las cosas de mi tierra. Pero que a su mala gente nunca lo tome. Porque le sobran cojones si viene pidiendo verla. Paso doble de mi viña y de tomicay. Que formas el guirigay. Cada vez que te cantamos. Que el tres por cuatro va tregonando a los cuatro tiempos. Y aunque he contido los mismos rey y vos que lloramos. En tus compás se van reflejados los sentimientos. ¡Vente, gaditano! ¡Vente, gaditano! ¡Vente, gaditano! ¡Vente, gaditano! ¡Vente, gaditano!